Quiero encontrar en la vida lo que parece imposible Un amor noble y sincero es mi deseo sublime Llegan y se van los días sufriendo en mi soledad Y aunque siempre soy sonriente, tengo un corazón valiente Que no se aflige jamás, mi corazón en el arte Es como un ave silla estrente que canta por no llorar Las amarguras de ayer no las quiero recordar Porque siento cobardía para volver a empezar Venceré mi soledad que me causa el desamor Lucharé sin descansar porque en la meta final sé que encontraré ese amor Lucharé sin descansar porque en la meta final sé que encontraré ese amor Las amarguras de ayer no las quiero recordar Lucharé sin descansar porque en la meta final sé que encontraré ese amor Lucharé sin descansar porque en la meta final sé que encontraré ese amor Lucharé sin descansar porque en la meta final sé que encontraré ese amor Lucharé sin descansar porque en la meta final sé que encontraré ese amor Lucharé sin descansar porque en la meta final sé que encontraré ese amor Lucharé sin descansar porque en la meta final sé que encontraré ese amor Lucharé sin descansar porque en la meta final sé que encontraré ese amor